Hola, bienvenidas, bienvenidos a la jornada de información sobre los proyectos europeos H2020 en comunicación científica o relativos o cercanos a la comunicación científica. Como sabéis, este es un evento exclusivo para socios de la ECC, con la posibilidad de venir acompañado de alguien de equipo, porque entendemos que además estos son asuntos en los que los equipos tienen que estar bien estructurados y no siempre un socio va a ser el socio principal, digamos, o el agente principal de estos proyectos. Por mi parte, nada más. Daros las gracias por venir. Recordaros, nos van a hacer una presentación, lo hemos dividido en dos partes. Tenemos a mi izquierda justo está Rocío Castrillo, que es el punto nacional. Y tenemos también con nosotros a Raquel Saiz, que trabajan juntas y, aunque pertenece a la FECID, está, bueno, estáis inversas en el mismo… Los dos puntos nacionales, efectivamente. Raquel no estaba en el programa, pero mucho mejor, porque así tenemos dos por el precio de una. Me han comentado que van a hacer una presentación. La presentación es más bien… va a durar… no diría larga, pero bueno, es una presentación en profundidad. Por lo tanto, está abierto el hueco a hacer preguntas durante la presentación, me han dicho. Es decir, que si surge alguna duda inmediata, podéis levantar las manos y, en cuanto que os diga Rocío o Raquel, preguntar lo que queráis. Entonces, os pido, estamos grabando esto, al final hemos podido grabarlo, no lo teníamos claro y lo vamos a intentar colgar en algún sitio, como mínimo, facilitarlo tanto a vosotras y a vosotras, a vosotros y vosotras, los que estéis aquí, como a la gente que no ha podido venir para que, si tienen alguna duda, bueno, incidir en las dudas que se puedan tener. De tal manera que lo que tenéis que hacer es apretar el botón para que se os oiga, porque si no se os oye, la grabación queda un poco incompleta. En cuanto acabe en ellas, estará con nosotros Gema Revuelta, que está llegando, porque venía desde Barcelona esta misma mañana, está en camino ya, así que la tenemos en nada. La doy por presentada porque, bueno, yo creo que si es solución de continuidad, empezará ya. Así que os dejo con las dos ponentes y ya podéis hacer preguntas en cuanto que empiecen a hablar. Muchas gracias, Óscar. Y muchas gracias a todos por venir. Da gusto ver que sí, hay mucho interés en este área, que dentro, sabéis, nosotros somos puntos nacionales de contacto de uno de los programas de Horizonte 2020. Hay 17 programas en total. Este es Ciencia con y para la sociedad, que es un programa que tiene la característica de ser muy transversal en Horizonte 2020. Cubre el concepto de investigación e innovación responsable. Me imagino que a la mayoría de vosotros os suena. Raquel lo va a presentar un poquito en detalle para que conozcáis el contexto. Y dentro de esta estructura surgen, digamos, unas oportunidades específicas de financiación concretas para comunicación científica, que es una cosa relativamente nueva. Es la primera vez que tenemos convocatorias específicas para comunicación científica en los tres años que llevamos de Horizonte 2020. Con lo cual, yo creo que es una oportunidad para nosotros acercaros el programa de Ciencia con y para la sociedad, pero tampoco queríamos desaprovechar la oportunidad de explicaros el papel de la comunicación en todo Horizonte 2020. No es específicamente nuestro programa, pero lo cierto es que la comunicación es un área fundamental en todos los proyectos que se financian en Horizonte 2020. Entonces, bueno, pues también daros un poco, unas pinceladas de cómo se integra la comunicación, las actividades de comunicación de la investigación en cada uno de los proyectos que se financian en todo Horizonte 2020. Sí, también empezar, porque me imagino muchos de vosotros, muchos de vosotros ya estáis muy familiarizados con Horizonte 2020. A lo mejor habéis participado, quizás otros no. Os acercáis ahora por primera vez, os suena que Horizonte 2020 se financia bien, es interesante. Bueno, yo creo que es un momento estupendo para entrar o para participar en Horizonte 2020. Para los que no sapáis, Horizonte 2020 es un programa, el programa de financiación para siete años. Tuvimos anteriormente el séptimo programa Marco. No sé si en el futuro tengamos el noveno programa Marco y tengamos este nombre en medio tan original, Horizonte 2020. Cada uno de los programas tiene una financiación escalonada. Esto quiere decir que la financiación total de Horizonte 2020 que hemos tenido tiene una mayor concentración en los últimos años del programa. Es decir, para estos tres años que nos queda de programa, tenemos más de la mitad de la financiación de todo el periodo. Esto tiene un objetivo de precisamente dar mayores oportunidades de financiación y como cada vez se movilizan más personas o más grupos de investigación, pues permitir siempre entrada a nuevos grupos. Esto lo llevamos viendo así en los tres últimos programas Marco y pues es de esperar que sigamos teniéndolo igual en el futuro. Sabéis, Horizonte 2020, la financiación europea en comparación con otras financiaciones nacionales, pues es una financiación muy generosa, va a costes totales en comparación con otras financiaciones, financia al 100% de los costes de personal, tanto propios como los que se contraten. Todos los costes van al 100%, trabajas de una manera, no necesitas la búsqueda de cofinanciación, más un 25% de costes indirectos. Son financiaciones a varios años, normalmente a tres, cuatro años, con lo cual permiten trabajar. Normalmente los grupos perciben que trabajan de una manera mucho más relajada, con unos plazos mucho más amigables para hacer proyectos o actividades más ambiciosas. Bueno, voy a presentar un poco la idea que tenemos para hoy. Lo ha dicho, os habéis colocado así en plan círculo, no sé si asustamos un poco, sabemos que esta sala no es muy seria, como son las cosas del Ministerio, pero os lo ha dicho Óscar, podéis preguntar en cualquier momento lo que necesitéis, porque tenemos la suerte de ser poquitos, así que todo lo interactivo que lo hagamos, mejor para nosotros, mejor para vosotros, nos enriquecemos entre todos. La idea que tenemos para presentar hoy, bueno, es una introducción, que voy a hacer yo un poco cuál es nuestro papel como punto nacional de contacto. Luego Raquel va a contar el programa de Ciencia CONI para la sociedad, la investigación y la innovación responsable, la RRI, que seguro muchos conocéis, que estructura de una manera clara todo el programa Ciencia CONI para la sociedad. Y luego ya, entrando más en detalle, lo que es el programa de trabajo para estos tres últimos años. Sabéis que Horizonte 2020 normalmente saca programas de trabajo bienales, y en este caso, como se nos quedaba 2020 un poco descolgado, pues entra dentro de este programa de trabajo, digamos, trienal para estos tres últimos años, 2018, 2019, 2020. Es cierto que 2018, 2019 están ya dibujados en detalle, es decir, todas las oportunidades de financiación están claramente detalladas, y 2020 se ha dejado a un nivel de concreción muy poco detallado. Pero bueno, normalmente ya para el año que viene tendremos más detalle exactamente de las oportunidades del último año. Os hemos seleccionado de todo lo que es el programa de trabajo una serie de convocatorias, en concreto tres convocatorias, me parece, que creemos que os tocan más específicamente dentro del área de comunicación científica. Esto no quiere decir que no podáis encajar en el resto de las convocatorias, o que quien tenga interés en una convocatoria que no estemos mencionando, no podamos hablarlas. Ha sido en principio nuestra selección a priori para intentar hacer más específico y menos largo. Sabéis que también nosotros hemos tenido sesiones informativas generales, tuvimos en diciembre Medialab Prado, que está también en nuestro canal YouTube, para los que queráis ver todo el resto de oportunidades. La comisión también, tuvimos un evento informativo organizado a través de nuestra red de puntos nacionales de contacto en Bruselas, también ha sido grabado, y lo tenéis a disposición para, sobre todo, quien quiera profundizar en cada una de las convocatorias. Luego volveré yo a contaros la comunicación en Horizonte 2020, un poco más en general, aparte de las oportunidades específicas que tenéis en el área de ciencia con y para la sociedad, que son oportunidades de financiación específicas para profundizar en la comunicación científica, cuál es el papel de la comunicación científica en el resto de Horizonte 2020. Y un último punto, pues, de recursos y más información. La introducción, voy a intentar ser breve. Nosotras, tanto Raquel como yo, somos puntos nacionales de contacto para este programa, Ciencia con y para la sociedad, y tenemos como objetivo asesorar y promover la participación en este programa. La verdad es que este programa, en general en España, es un programa en el que participáis muy bien. Hemos sido, somos este año, el año pasado fuimos el segundo país que más participa, que más financiación absorbe de Horizonte 2020, solo por detrás de Alemania, primer país en número de proyectos coordinados. O sea, que, digamos, el año pasado fuimos el primero, y el primero quiere decir por encima de Alemania, por encima de Reino Unido, por encima de Francia, Italia, países que realmente tienen una capacidad fuerte. Y en España, esto es como cuando digo, no lo hacemos bien, no, es como cuando se anima a un equipo de fútbol, no lo hacéis bien, lo hacéis muy, muy bien. Se participa muy bien desde España en este programa. Y, bueno, pues, también a través de nosotros intentamos acercaros toda esta información, que a veces nos va tocando un año si vemos una oportunidad más clara, otro año o menos. Y es necesario, pues, nosotros intentamos en la medida de nuestras posibilidades acercaros los contenidos año a año para animaros a participar en estos programas. También hay un trabajo de back office, que es la delegación en el comité de programa. Los programas de trabajo se negocian con la comisión, lo negocian la comisión y los estados miembros. En este caso, actúo yo de representante en el comité de programa de SWAPS, un poco para intentar acercar la sensibilidad de cada uno de los países en los programas de trabajo, que queden bien recogidos los intereses de las distintas comunidades que trabajan en el área de ciencia con y para la sociedad, que, como podéis imaginar, son muy, muy diversas. Dentro de…, digamos que esto es todo Horizonte 2020, estamos de estructuras centrales en el sistema, tanto el CEDETI como la Oficina Europea del Ministerio. Y, además de ello, contamos con un número importante de instituciones que trabajan en el área de Horizonte 2020 y que apoyan precisamente a los participantes en este tema. En nuestro caso, para Ciencia Econ y para la sociedad, tenemos un tercer punto nacional de contacto, que es Carolina Rodríguez, que está en la Agencia Andaluza de Conocimiento, que trabaja con nosotros al mismo nivel, a nivel nacional o que sea una agencia regional, trabaja al mismo nivel dando servicio a toda la comunidad. En este caso, está de baja actualmente, por eso seguramente los que estáis acostumbrados a trabajar con ella, ahora mismo lo estáis haciendo conmigo y con Raquel, que sabéis, acaba de incorporar al equipo. Los servicios que hacemos, que damos desde los puntos nacionales de contacto, pues para todos hacemos sesiones informativas, webinarios, que ya prácticamente hemos terminado para este año, porque sabéis que la convocatoria acaba el 15 de abril, y resolución de consultas, por supuesto. Para coordinadores, que sabemos que son los que asumen el mayor peso en la preparación de propuestas, que coordinar tiene estas características, son los que tienen que dar sentido y dar coherencia a un programa final y poner orden en todas las propuestas que le van haciendo el número de socios tan variable que tienen estos proyectos. Normalmente son muchos, para proyectos grandes de otros años vemos 10, 12, 14 socios. Para este año que tenemos proyectos de tamaño más pequeños, seguramente sean consorcios más pequeños. Pero la dificultad de darle sentido común y el documento final que se acaba presentando a la Comisión Europea para Evolución normalmente es responsabilidad del coordinador. Por ello, hacemos asesoramiento sobre el encaje de la idea de proyecto, la lectura de propuestas que nos mandáis hasta tres semanas antes de la fecha de cierre, es decir, hasta normalmente lo que va a ser el veintitantos de marzo, mitad de Semana Santa. Normalmente sabéis que teníamos el corte el 31 de agosto, o sea que aunque sea Semana Santa hemos ganado, nos hemos quitado agosto de trabajo, sobre todo para vosotros que era muy duro presentar la propuesta. Entre julio los nórdicos y agosto los del sur, era difícil conseguir acabar la propuesta a tiempo y en buena calidad. Bueno, y hacemos talleres de preparación y escritura de propuestas que de nuevo normalmente lo hacemos hacia tres meses, tres meses y medio antes del cierre de convocatoria para intentar aportar más. En este caso, como ya estamos un poco más cerca de fechas, ya han pasado pero volveremos a tener para años posteriores. Para socios, os contaremos al final, normalmente la máxima preocupación que tenéis, sobre todo los que queréis entrar en un horizonte 2020, es la búsqueda de socios, es la búsqueda de un coordinador, un consorcio en el que podáis vosotros sumar el valor añadido e incorporar actividades. Para esto tenemos las herramientas de búsqueda de socios a través de la red de puntos nacionales de contacto CISNE y, bueno, en general intentamos asesoraros sobre el perfil para ser publicado en estas redes, que os vamos a contar luego al final. Y, bueno, ya doy paso a Raquel, que va a contar lo que es más el centro de las convocatorias abiertas. Vamos a ver si te consigo... Bueno, no sé cuántos de los que estáis aquí estáis familiarizados o habéis participado alguna vez en una propuesta o en un proyecto de Horizonte 2020. ¿Alguno de vosotros? Pues la primera vez. O sea, ya sabéis cómo funciona, que es un PENISKIR en consorcio, con socios europeos, etc. No me voy a detener en eso. Pero sí que para los que no estéis familiarizados con el programa, quería presentaros un poco el gran pastel que es Horizonte 2020 en la financiación de la I+,D+,I europea y lo que representa este programa dentro del total. ¿No? ¿Así? ¿Mejor? Vale, perdón. Bueno, como veis, el programa de ciencia CONI para la sociedad representa 462 millones y están previstos desde 2014 a 2020. Ahora mismo lo que os vamos a presentar es la última programación, que es la programación de 2018 a 2020. Pero además de este programa específico que se ocupa de convocatorias con una temática muy específica sobre cómo fomentar las herramientas de diálogo entre la ciencia y la sociedad, tenemos, como ha mencionado ya Rocío, una temática transversal a todo el horizonte 2020, que es la investigación y la innovación responsable. Este principio transversal a toda la financiación europea de I+,D supone que la Comisión quiere que, más allá de la excelencia, toda la investigación y la innovación que se produzca en Europa, sea socialmente responsable y esté orientada a los desafíos sociales de las sociedades europeas. Por eso la RRI, además de ser, además de tener una oportunidad de financiación en este programa en concreto, vosotros como profesionales de la comunicación científica tenéis una muy buena oportunidad a través de la RRI para dar vuestro valor añadido a la I+,D+,I europea y es importante que lo tengáis en cuenta. El programa de ciencia CONI para la sociedad tiene dos grandes objetivos. Por un lado, la generación de nuevos talentos y de crear capacitación en el sistema de I+,D+,I europeo. Para ello, la Comisión Europea financia un programa específico que se llama Euroaccess, que no sé si estáis familiarizados con él, pero lleva financiándolo a lo largo de bastante tiempo. Y por otra parte, la otra dimensión de este programa es generar diálogo entre ciencia y sociedad y hacer que la excelencia científica vaya más allá de los criterios puramente de excelencia y de alguna manera se conecte con las necesidades sociales y con la responsabilidad social de la ciencia y la innovación. Unas breves pinceladas de lo que es la RRI, seguro que muchos de vosotros ya estáis familiarizados. Los conceptos de ética y de… o sea, el impacto en cuestiones éticas y sociales de la ciencia y la innovación no es algo nuevo, es prácticamente inherente al proceso de creación tanto de la ciencia como de la innovación, pero es verdad que en los últimos años este concepto ha ido tomando forma. Está presente en el discurso europeo desde hace bastante tiempo. En el 2009 hay una declaración de… en la declaración de Lund se hace referencia a la necesidad de que la investigación en Europa vaya más allá de la excelencia y se oriente a los desafíos sociales. La declaración de Roma en el 2014 explica muy bien lo que es para la comisión la investigación en la innovación responsable y es en el 2014 donde por primera vez la RRI aparece en el programa de financiación de I+, D+, I europeo en el horizonte 2020, aunque ya había aparecido en el séptimo programa marco, pero digamos que es ahora en horizonte 2020 cuando la RRI se ha conceptualizado. Y aquí llega Gemma, que es una gran experta en la RRI. Bienvenida. Y ella os va a contar su experiencia en la participación de Horizonte 2020. Bueno, como os contaba, a pesar de que es un concepto que lleva ya mucho… que tenía su propio recorrido y que hay muchísimas definiciones alrededor de él, la Comisión Europea lo define en dos dimensiones. Por una parte, como un proceso nuevo de trabajo en la ciencia y la innovación, un marco de trabajo que implica la participación de la sociedad en la ciencia y la innovación para hacerla más abierta y conectada con la sociedad. Por eso creo que vosotros, como profesionales de la comunicación, tenéis un gran papel y un gran valor que aportar a ese nuevo proceso de crear ciencia e innovación. Y luego, además, la comisión lo que ha hecho es, digamos, implementar la RRI a través de una serie, o de cinco agendas políticas, que son la educación científica, la participación ciudadana, el acceso a los resultados de investigación, la ética y el género. De esta manera, a través de estas dos partes, de una manera nueva de hacer ciencia y definiendo una serie de agendas políticas, la comisión ha hecho un paquete que define lo que es la RRI para ella. Ahora vamos a ver, en concreto, el programa de trabajo 2018-2020. Las convocatorias que os hemos seleccionado son 21, creo, en total, y os hemos seleccionado, como he dicho Rocío, tres que creemos que están más vinculadas a vuestro trabajo. Una pequeña referencia a los tiempos, que creo que es importante. La convocatoria se abrió en diciembre de 2017 y se cierra el 10 de abril de 2018. Este nuevo programa de trabajo ha incorporado algo nuevo que no existía hasta ahora, que es la posibilidad en algunas convocatorias de presentar o de que exista una doble fase. En el caso de las tres convocatorias que os hemos seleccionado, son convocatorias a una fase y no se aplica. Pero si alguno de vosotros está interesado en presentarse a una de las convocatorias que funciona, que a la 20 es verdad, la 20 va en doble fase, pues entonces me voy a detener aquí a explicaroslo muy bien. Las convocatorias a dos fases significan que para el 10 de diciembre tendréis que presentar un documento de 10 páginas. El 10 de abril, perdona. Lo cual os va a simplificar bastante el trabajo. No quiere decir que escribir 10 páginas sea sencillo, pero de alguna manera es más fácil que si os tenéis que enfrentar a 60 páginas en blanco. Esto lo hace la comisión en convocatorias que ella cree que van a ser muy competitivas. Con lo cual hay una primera fase con un documento de 10 páginas para el 10 de abril de 2018. Si pasáis esa fase tendréis la posibilidad de completar la propuesta de vuestro proyecto de investigación y tendréis que entregar la segunda propuesta de proyecto completa el 13 de noviembre de 2018. Son esas dos fechas las que tenéis que tener en mente. El 10 de abril para proyectos que van en una sola fase y para los proyectos que van en dos fases, es decir, es una única fecha. Y el 13 de noviembre para aquellos que hayáis pasado la evaluación de la primera fase. Luego si tenéis preguntas concretas respecto a esto podemos abordarlas. Toda la información, esta presentación la vamos a compartir con vosotros, con lo cual toda la información, todos los links que están aquí vais a tener acceso a ellos a través del PDF que Óscar os va a enviar. Podéis acceder al programa de trabajo a través del link que aparece aquí, pero también podéis hacerlo a través del portal de participante, que los que ya estáis familiarizados con el Horizonte 2020 ya sabéis lo que es, pero aquí tenéis el enlace y podéis acceder a las convocatorias de una manera más desagregada y quizá un poquito más sencilla que con el PDF. Como os decía al principio, el programa de trabajo 2018-2020 tiene 21 convocatorias. Las 21 convocatorias se dividen en estas cinco acciones estratégicas, orientaciones estratégicas. Estas cinco orientaciones estratégicas están muy relacionadas con la agenda de RRI que veíamos al principio, género, ética, ciencia ciudadana, participación. Es decir, el programa de trabajo cubre absolutamente las cinco dimensiones de las que hablábamos al principio de la RRI. En estas cinco orientaciones hay 21 convocatorias y de estas 21 convocatorias os vamos a contar tres. Ciencia ciudadana, el programa específico para comunicación científica y una convocatoria que hay que es nueva y que va a dos fases y que es muy abierta, por eso creemos que tenéis encaje, cuyo objetivo es generar conocimiento para ciencia con y para la sociedad, para el programa SUAP. La primera convocatoria que vamos a ver es la Relativa Ciencia Ciudadana. Para los que estéis menos familiarizados con el programa de trabajo, todas las convocatorias tienen una numeración similar. Un número, en este caso es el 15, que hace referencia al número concreto de la convocatoria y luego una serie de años, 2018, 2019, algunas 2018, 2019 y 2020. Y con esa numeración nos hacen lo que quieren decir es que estarán presentes a lo largo de los distintos años del programa de trabajo. En este caso, esta convocatoria en concreta estaría prevista para 2018 y 2019. Esta convocatoria define la ciencia ciudadana de una manera muy general. La comisión no ha querido dar una definición muy estricta de lo que es para ella ciencia ciudadana con el objetivo de intentar crear una red que cubra todos los agentes relevantes que están trabajando la ciencia ciudadana en Europa. Como veis aquí, la define de una manera muy amplia y tiene en cuenta diferentes niveles de participación. No solo aquellos que están haciendo ciencia ciudadana en sus proyectos de investigación, sino que tiene en cuenta desde los ciudadanos como observadores y como recolectores del procesamiento de datos hasta propuestas o convocatorias para que los ciudadanos formen parte de los procesos de decisión de la agenda de la política científica. Es decir, es una decisión muy, muy general. Esta convocatoria además identifica las dificultades que existen o el debate que ya existe en torno a la ciencia ciudadana entre aquellos que son más, no sé, believers o aquellos que creen más en los potenciales beneficios de la ciencia ciudadana y los científicos muchas veces más ortodoxos que tienen más reticencias a incorporar estas nuevas herramientas en sus procesos de creación de ciencia e innovación. Además, lanza algunas preguntas concretas, lo que os puede dar pistas sobre en qué está pensando la comisión con esta convocatoria, lanza preguntas sobre los costes versus beneficios de implementar proyectos de ciencia ciudadana, la relación entre ciencia ciudadana y educación científica y sobre las propias limitaciones de la ciencia ciudadana a la hora de hacer ciencia e innovación. Con este paraguas que os he contado, plantea dos tipos de acciones. Una acción de coordinación, que creemos que ahí podéis encajar muy bien, y una acción de investigación. Para los que no estáis familiarizados con Horizonte 2020, estos dos tipos de acciones significan que los que os vayáis a presentar a una CSA, a una acción de coordinación, lo que la comisión os está pidiendo es proyectos que creen espacio de diálogo entre los distintos actores implicados, espacios de aprendizaje mutuo, de buenas prácticas, etcétera. En cambio, la RIA, que es una acción de investigación, implica ya investigación en sí misma. Es decir, no solo es generar buenas prácticas, sino además desarrollar un proyecto de investigación que implique la implementación de la ciencia ciudadana. Para la CSA, para la acción de coordinación, se prevé que se finance un proyecto y el objetivo es el crear un espacio de aprendizaje mutuo en Europa, en el que toda la gente que esté trabajando o que quiera trabajar en proyectos de ciencia ciudadana puede intercambiar experiencias y estrategias de éxito. El impacto que se espera con esta convocatoria es crear una red de coordinación y comunicación en proyectos de ciencia ciudadana en la Unión Europea. Para los que estéis pensando en la acción de investigación, como os he dicho, es incorporar la ciencia ciudadana en un proyecto de investigación y el impacto es generar nuevo conocimiento e innovación y la evaluación de los beneficios de haber implementado ciencia ciudadana en vuestros proyectos de investigación. La convocatoria 19 es quizá la que está más vinculada a vuestro expertise y a vuestro trabajo y, como veis, se llama evaluando y reexaminando el papel de la comunicación científica. Está prevista, es una convocatoria nueva, está prevista para 2018, para 2019 y se cree que también será una convocatoria que estará en 2020. Con lo cual, tenéis recorrido para pensar y para probar el tipo de proyecto que queréis presentar. Lo que la comisión tiene en vende o el objetivo que tiene la comisión con esta convocatoria es un poco dar respuesta a los desafíos que, como vosotros sabéis, la comunicación científica se está enfrentando. Esto tiene que ver con la aparición, que además la convocatoria lo menciona, de las plataformas digitales, con la posibilidad de que cualquiera, desde cualquier perfil, pueda lanzar mensajes que lleguen a una gran audiencia. Esto, evidentemente, tiene un impacto positivo porque supone la democratización de la comunicación de la ciencia, pero, como todos vosotros sabéis, tiene riesgos. Entonces, la comisión quiere, el objetivo que tiene la comisión con esta convocatoria es dar respuesta a esos riesgos, entender lo que está pasando en la Unión Europea, en concreto, y entender cómo los resultados de ciencia e investigación están siendo percibidos y están siendo comunicados y analizar qué se está haciendo al respecto en la Unión Europea. Es decir, también quiere identificar casos de éxito, buenas prácticas, etc. Es un enfoque muy abierto, no es una convocatoria muy limitada. Aquí tenéis espacio para encajar distintos tipos de proyectos e incluso, como pone aquí, se invita a los que estáis redactando los proyectos a proponer ideas en relación a este reto específico. El impacto final es mejorar la comunicación científica y la interrelación o las relaciones entre los científicos, los medios y el público. Y yo creo que aquí tenéis un hueco muy importante y creo que los profesionales de la comunicación científica podéis aportar un gran valor y creo que esta convocatoria encaja perfectamente con vuestro trabajo. Es una acción de investigación, no es una acción de coordinación y el presupuesto es de 1,2 millones. Y ya la última convocatoria, que es la número 20, es muy general, como vamos a ver, y está prevista para 2018 y para 2019. El título, con el título ya vais a ver cómo de general la comisión ha sido con esta convocatoria y se titula Construyendo la base de conocimiento de SWAPS, de ciencia con y para la sociedad. El reto específico que la comisión plantea es entender mejor cómo ha evolucionado la relación entre ciencia y sociedad, examinar los actores que conforman y entienden esta relación entre ciencia y sociedad y los desarrollos científicos y los motivos que tienen los distintos actores para involucrarse en las actividades relacionadas con la ciencia. Es un tópico, una convocatoria muy abierta. Los grupos de investigación o el consorcio tienen que decidir cómo responder a este reto y es fundamental para los que estéis pensando en presentaros esta convocatoria que se presenten indicadores de medición del impacto. Y el impacto al final es construir una cooperación más efectiva entre ciencia y sociedad. Con lo cual, como veis, es un objetivo muy amplio, pero que creemos que vosotros podéis tener aquí encaje. Y con esto he terminado mi parte. Ahora viene Rocío a presentaros la comunicación dentro de Horizonte 2020 como un objetivo más amplio. Ahora rematamos ya los contenidos. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? ¿Las dejamos para el final? La comunicación en Horizonte 2020, como sabéis, os he mencionado al principio, es obligatoria en todos los proyectos que se financian en todo Horizonte 2020. Esto lo vamos a ver ahora en detalle. Se articula mediante los contratos que hace la comisión con cada uno de los beneficiarios. Vamos a ver un poco en detalle, pero digamos que cada investigación financiada con el dinero europeo de Horizonte 2020 tenga un plan de comunicación asociado, tenga un plan de diseminación de los resultados, un plan de explotación, en el caso de que sea ese el camino hacia una explotación más comercial. Es, primero, obligatorio. Y, segundo, como también sabéis que normalmente la evaluación tiene… Hay un nivel de competitividad alto para conseguir un proyecto europeo. Desde la misma propuesta, desde la misma evaluación inicial, se mira muchísimo y en muchísimo detalle la calidad de la explicación, del desarrollo, del detalle que se da en cuanto a las actividades que se van a hacer relacionadas con la comunicación. Por entrar un poco en detalle, las actividades de comunicación en Horizonte 2020 son obligatorias a través del artículo 38, en el que firman todos los beneficiarios. Esa es obligación… Los beneficiarios deben promover la acción y sus resultados proveyendo de información específica para cada una de las audiencias. Y aquí cada una de las audiencias se define de una manera muy amplia, además del público y, obviamente, los medios de comunicación. Bueno, cada proyecto tiene que hacer un análisis muy exhaustivo de cuáles son sus grupos de referencia para diseñar un plan de comunicación que encaje bien en las propuestas y en los contenidos que espera desarrollar este proyecto. Esto, bueno, veréis que es obligatorio hacer un plan de comunicación detallado y comprensivo. En la etapa de la propuesta se hace un primer plan de comunicación, normalmente, que se desarrolla durante la vida del proyecto, entendiendo que un plan de comunicación no es un documento estático, sino que se va adaptando según las necesidades durante toda la vida del proyecto. Sí que es necesario, desde la misma concepción del proyecto, también dotarle de un presupuesto adecuado. En la comunicación, digamos, los proyectos normalmente tienen el grueso de la financiación, normalmente va para actividades de investigación, y luego tiene una parte de financiación dedicada a la gestión del mismo proyecto y otra parte de financiación dedicada a la comunicación, actividades de formación, etcétera. No son, digamos, no es financiación dedicada a la investigación, sino a sus actividades complementarias. Son perfectamente elegibles a 100% dentro de la misma definición de los proyectos. Cuando estás desarrollando una propuesta para Horizonte 2020, hay tres criterios de evaluación. Uno es la excelencia, que es la parte habitual que estamos acostumbrados de, donde los investigadores explican cuál es el avance sobre el estado del arte, dónde está toda la propuesta metodológica, el detalle. Hay un segundo criterio de evaluación, que es el impacto, es decir, para qué se financia la investigación que se financia y cómo se van a alcanzar los resultados que se esperan alcanzar. No solo los resultados que se esperan alcanzar, sino también cómo se van a llevar estos resultados a cada uno de los usuarios que van a ser capaces de explotarlos. A lo mejor si pensamos en un proyecto más tecnológico, vemos que claramente el camino puede ser hacia resultados patentables, hacia empresas, hacia licencias, pero también hacia el resto de sus usuarios finales, como pueden ser el público, como pueden ser, digamos, los que tienen capacidad de proveer de esa aceptación social de la ciencia en un sentido más amplio. Con lo cual, digamos, que la explotación de los resultados no es exclusivamente el puro comercial o el puro utilitarista, sino la necesidad de que el público, en general, absorba los resultados que van proponiendo Horizonte 2020 a través de otro tipo de actividades no centradas, digamos, en la explotación de resultados. En este campo, esto es dentro de la evaluación del criterio de impacto, y hay un tercer criterio, que es el de implementación, que es, digamos, en el que se detalla el cómo se va a realizar esta actividad, cuáles son las actividades, detalles sobre cada una de las cosas que se va a hacer, detalles sobre quién hace qué, el presupuesto, cómo se gestiona, etcétera. Estos tres criterios, excelencia, impacto e implementación, tienen el mismo valor en la evaluación final. La máxima puntuación que se puede obtener es un 15, cada uno de los criterios tiene cinco puntos de máximo. Con esto quiero decir que lo que quiero transmitiros es que excelencia no tiene más valor que los otros dos criterios. Digamos que de excelencia los grupos tienen que proponer el qué, qué van a hacer, en impacto proponen el para qué, el para qué se hace esto y el para qué es muy variado, porque el para qué es para crear un producto que llegue al mercado, pero también el de tener una sociedad más alfabetizada científicamente o un largo etcétera de para qué es que se le entiende anexo, que se entiende que la financiación pública en investigación debe llevar. Dentro de esta área de impacto tenemos un 2.1, esto es directamente de la plantilla que tienen las propuestas, 2.1, impactos esperados, normalmente muy asociados a lo que se describe en las convocatorias, y un 2.2, que son medidas para maximizar el impacto. Dentro de este 2.2, ya desde la misma concepción del proyecto, es decir, en la propuesta se pide un primer análisis de la diseminación y explotación de resultados y un B, actividades de comunicación. Es decir, ya desde la propuesta, y es parte evaluable y que tiene una importancia, como habéis visto, grande, se pide cuáles son las actividades de comunicación que el proyecto va a llegar a cabo. Muchas veces estamos muy acostumbrados y vemos que los proyectos fallan en la parte de impacto. Son excelentes porque están liderados por grupos de investigación excelentes, saben cómo gestionar, pero en impacto a veces vemos que hay un nivel de profundidad menor. Obviamente no todos, hay proyectos que lo cubren de una manera muy excelente, pero hay algunos que se quedan, digamos, en la página web, las notas de prensa, y no entran a profundizar y a darle valor real y muchas veces la profesionalización que hace falta para profundizar y hacer planes de comunicación un poco más allá de lo más básico o lo más, digamos, o lo más tradicional. Entonces, muchas veces veréis, hay grupos de comunicación específicos dedicados a comunicación que se integran en los consorcios. Los consorcios, depende, varía mucho del tamaño, pues mucho depende de la financiación que se espere, pero a veces los consorcios son 10, 12 socios, y hay socios que se dedican específicamente al área de comunicación, es decir, a crear las actividades, a crear un plan de comunicación y a llevar esa comunicación durante toda la vida del proyecto. Muchas veces, también dentro de la parte 3 de impacto, veréis, para los que lo conocéis, ya esto es sabido, pero la organización del trabajo se hace a través de paquetes de trabajo y tenéis un paquete de trabajo que hace la gestión, distintos paquetes de trabajo que organizan todas las actividades de investigación y es muy, muy habitual tener un paquete de trabajo dedicada a la comunicación, a la diseminación y a la explotación de resultados. Muchas veces, este paquete de trabajo lo llevan expertos de comunicación, que normalmente pueden estar familiarizados con el área de investigación, pues si es de medio ambiente, si es de salud, pues tienen conocimientos del área, pero no tienen por qué ser investigadores del área que está cubriendo el proyecto. Las actividades de comunicación durante todo el proceso de preparación de propuestas, os he mencionado, durante la propuesta es habitual tener un paquete de trabajo dedicado a la comunicación, a veces incluido como tarea dentro de otro paquete de trabajo más amplio, pero lo normal es que haya un paquete de trabajo de comunicación. Durante la evaluación tiene un peso, como os he explicado, en el criterio de impacto, un peso importante de cómo se justifica las actividades de comunicación que se van a hacer, que tengan realmente una relevancia y que sean acordes al tamaño del proyecto. A veces ocurre que vemos proyectos de cuatro o cinco millones que esperan destinar 100.000 euros en comunicación. También eso a veces es un problema de los investigadores, que no pueden no estar familiarizados con el tipo de actividades, con el tipo de audiencias, con la necesidad a veces de profesionalizar también las actividades que se van a hacer dentro del consorcio. Durante luego el reporting, sabéis la comisión, vas respondiendo a la comisión año a año, dependiendo de los plazos que se fijen entre comisión y beneficiarios, de cuáles están siendo los avances. El plan de comunicación es obviamente una actividad prácticamente obligatoria dentro de los consorcios y el progreso sobre las actividades de comunicación, diseñando, como sabéis, una comunicación que no se realiza solo a final de proyecto, sino que se realiza durante toda la vida del proyecto, desde el inicio. Y también la gestión del proyecto, que básicamente todos los beneficiarios van informando sobre las actividades de comunicación que cada uno de ellos hacen y hay un objetivo final, una estrategia final a través del plan de comunicación que organiza todas las actividades que se van haciendo. Con esto, bueno, era solo daros una pincelada general sobre qué puede ser la comunicación en todos los proyectos de Horizonte 2020. Voy a pasar al último punto, que es el de recursos y más información. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Las guardáis todas para el final. Bueno, recursos y más información solo es unas ideas para qué tipo de información, dónde encontrar más información a partir de ahora, digamos, os ha encantado. Dicéis, aquí es donde yo me voy a poner a trabajar y veo que tenemos dos meses, más o menos, hasta cierre de convocatorias. Me voy a poner a trabajar en un proyecto. La información, toda la información de referencia sobre las convocatorias abiertas está en el portal de participantes de la Comisión Europea. ¿Vale? A través de ellas podéis identificar cada una de las convocatorias. Creo que tengo aquí. Y, bueno, tenéis el vídeo de las convocatorias disponible, que podéis identificar cada una de las convocatorias por sus números. Hoy hemos presentado 15, 19 y 20. Podéis entrar, la Comisión hizo un pequeño vídeo de resumen de cada una de ellas, también a través del evento que os mencionaba antes, que hicimos los NFPs. Hay una herramienta de búsqueda de socios nueva, además de las que ponemos de las redes de puntos nacionales de contacto, que vienen trabajando durante todo Horizonte 2020. Para esta convocatoria la Comisión ha creado una nueva herramienta de búsqueda de socios en el portal de participantes, que podéis acceder a través de este link. Para que veáis, por ejemplo, este topic, SWATS 19, que es específicamente el de comunicación científica, os ponen las fechas, os pone el texto de descripción de cada uno del topic. Más abajo veréis, es donde se entra a presentar una propuesta. Tenéis un botón de acceder y decís, este es el topic que quiero, de ahí os descargáis lo que es la plantilla. Una vez que entráis, os descargáis la plantilla en Word del documento que tendréis que trabajar con cada uno de los epígrafes para rellenar para un proyecto europeo. También a través de cada una de las convocatorias, en este caso, por ejemplo, SWATS 19, os pongo el link, podéis acceder directamente al vídeo y directamente a la búsqueda de socios, es decir, los perfiles de otros socios que estén buscando participar en este topic, en esta convocatoria. También a través de la red de puntos nacionales de contacto, SISNET, os intentamos facilitar en la medida de lo posible el acercamiento a grupos que puedan estar trabajando en estas líneas. Bien, es cierto, tenéis que ser conscientes, que es un nivel, digamos, es un primer nivel para hacer contactos. Siempre pensad que normalmente la proactividad en este campo, gente que podáis conocer a nivel internacional que esté creando propuesta, gente con la que estéis trabajando ya, normalmente son vínculos mucho más fuertes de los que podáis hacer a través de una página web o a través de un evento y esto, obviamente, tenéis que pensar que los coordinadores lo van a valorar mucho. Lo que vemos en este tipo de redes, muchas veces al contrario, es socios que se quieren sumar a un proyecto, no tantos coordinadores que buscan sus socios que muchas veces pueden utilizar sus propios canales, sus propias redes de contactos, etcétera. Pero igualmente, bueno, conocéis, son perfiles interesantes, son gente normalmente trabajando en vuestro campo que a lo mejor puede que todavía no estén posicionadas a nivel europeo, pero que están participando en cada uno de sus países, están teniendo sus propias actividades y en principio los grupos lo perciben de manera satisfactoria. Una de las cosas que hacemos, normalmente la que está siendo más exitosa, son unos eventos europeos que hacemos una vez al año, esta vez fue el 29 de enero en Bruselas, asistieron unas 470 personas y primero, digamos, tiene un formato básico de los officers contando las convocatorias y luego se organizan reuniones bilaterales de unos 15 minutos. Tú te gestionas tus reuniones bilaterales, ves los perfiles de los socios que te interesan a través de la página web, fijas tus reuniones y tienes unas 6 o 8 reuniones con personas que consideras que están trabajando en las mismas líneas para tantear, porque ya podéis imaginar que 15 minutos solo da para tantear, qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo, intercambiamos tarjetas y si vemos que esto tira para adelante, pues empezar a trabajar a partir de ahí. Normalmente se percibe de manera positiva, lo bueno que tiene es que te permite hacer redes para muchísimas más cosas, además de Horizonte 2020, conocer socios que puedan haber estado trabajando a otros niveles muy alejados de ti, pero en temas parecidos. También hay una base de datos de stakeholders a través de CISNET, podéis identificar a través de ella la gente que ha participado en proyectos anteriores, que podéis imaginar siempre es interesante porque aunque no sean exactamente los mismos proyectos, son gente que ya está trabajando a nivel europeo, normalmente esa curva de aprendizaje que tienen las convocatorias europeas, pues ya la tienen superada. Una pregunta, Rocío, para estar en esa base de datos, ¿hay que haber participado o estar seguro de participar en un proyecto? En esta tienes que haber participado, está hecha sobre proyectos financiados. Y no hay ninguna en la que… Bueno, lo que tenemos, luego hay otra posibilidad, que es buscar de socios a través de esta ficha, que es una plantilla en la que rellenáis vuestros intereses y nosotros la circulamos a través de la red de puntos nacionales de contacto. Si no recuerdo mal, la página web de CISNET va acumulando estos perfiles de gente que ha ido estando interesada en distintas convocatorias, la va subiendo, pero no hay una base de datos tal cual para acumular, digamos, perfiles. Por ejemplo, en otro programa que tengo, Reto 6, que llevamos, que es ya más de investigación, sí que lo tenemos y la realidad es que la efectividad, sobre todo porque a lo mejor tú rellenas tu perfil, pasan ocho años y ahí sigue, pero la realidad es que cuando no se da valor, no se especifica directamente a qué tópico, a qué área quieres presentarte, pues lo cierto es que tiene, bueno, un valor relativo. Nunca viene mal, porque es verdad, es muy poco trabajo rellenar una ficha o rellenar una plantilla de este tipo, pero yo creo que cuando el contacto se intenta hacer, por lo menos centrando mucho cuál puede ser tu aportación a un posible consorcio, en una convocatoria concreta, tiene más posibilidades de ser efectivo. Y, bueno, aquí tenéis los links, tanto a la ficha como a nuestro e-mail, que luego vamos a tener. Y, bueno, ya estamos acabando la presentación, simplemente un apunte sobre, en el caso de que no vayáis a participar directamente en una convocatoria, pues porque estamos cerca de fecha, porque a lo mejor este año veis que es muy precipitado, porque no encontráis el consorcio ideal en el que trabajar, un largo etcétera, o porque tenéis otros proyectos que ya os están consumiendo el 100% de vuestro tiempo, existe la posibilidad de postularse como experto evaluador. La comisión utiliza esta base de datos, que es el portal de participante, ahí podéis explicar, explicar vuestro currículum, cuáles son vuestras actividades previas, en qué estáis trabajando, explicar también con palabras claves cuál es vuestra área de experiencia, porque la realidad es que la comisión utiliza muchísimos evaluadores para cada una de las convocatorias. Entonces, sí que os diría que si esto es lo que más os interesa para esta convocatoria de 2018, lo hagáis cuanto antes, porque la comisión ya está contactando evaluadores para cada uno de los campos, como podéis ver, los contacta, los empieza a contactar mucho antes un primer contacto de ¿estás disponible o no estás disponible? ¿vas a participar? Porque en muchos casos a lo mejor lo habéis rellenado y luego una persona decide que es que él va a presentar una convocatoria, un proyecto, entonces no puede evaluar, obviamente, por conflicto de interés. Es una escuela muy buena, bueno, aparte es una evaluación, con lo cual recibís financiación, se os paga por el trabajo, obviamente, y además es una oportunidad también de conocer las convocatorias europeas un poco detrás del telón, ¿no? Cómo funciona, leer normalmente propuestas que son de vuestro interés porque son de vuestra área de conocimiento, aprender del trabajo que están haciendo otros y, bueno, pues conocer un poco todo el proceso de evaluación europea. Yo ya estoy acabando, está nuestra página web, que es eshorizonte2020.es, que gestionamos tanto desde la Oficina Europea como desde el CDETI. Generamos mucha información como eventos de este tipo, hacemos varias sesiones informativas, normalmente para toda la comunidad, hacemos unas tres o cuatro al año para cada uno de los programas. Tenéis la posibilidad de inscribiros en la lista de distribución, marcando solo los programas que puedan ser de vuestro interés, como en este caso SWAT, o, bueno, si queréis, todos los programas que tenemos, pero es cierto que se genera muchísima información, muchos eventos, pues muchas herramientas o cosas que creemos que pueden ser de vuestro interés, sí os recomendaría centrarlo en los programas con más intereses porque a lo mejor dentro de un mes decís que ya no queréis saber nada más de nosotros, entonces es mejor centrar pronto. Y yo creo que con esto acabamos y yo creo que las preguntas vendrán ahora. Muchas gracias. Hola, yo soy Isabel Mendoza de la Universidad de Valencia y es una pregunta muy concreta. Quería saber, porque se oye, la importancia de que los consorcios estén muy equilibrados en cuanto a países. Entonces, ¿cuál es el máximo de representación por país que aconsejáis? Bueno, depende del tamaño del proyecto, primero, porque, claro, nosotros digamos que el tamaño medio de SWAT han sido casi cuatro millones de euros y este año tenemos que tendían a ser consorcios muy grandes, de 10, 12 miembros y este año tenemos proyectos bastante más pequeños, de un millón, un millón y medio, dos millones. Entonces, normalmente eso no da para una representación absoluta de todas las realidades distintas de la Unión Europea. Normalmente, sabéis, no es tanto una regla, el único criterio de elegibilidad es mínimo tres instituciones de tres países europeos distintos, pero la realidad que vemos es que los perfiles tienen que ser de distintas, digamos, yo lo intentaría entender como de distintas realidades. De realidades, por ejemplo, si vais a hacer estudios de caso sobre cosas concretas, la realidad social en España, en Bulgaria y en Suecia pueden ser lo suficientemente distintas como para que enriquezca estas diferencias entre países. Luego hay un segundo objetivo general en Horizonte 2020, como podéis imaginar, que es crear este espacio europeo de investigación. Es decir, la gente trabajando en distintos países en temas que trabajen juntos para crear esa comunidad científica cohesionada. Dicho esto, vemos proyectos que yo no te puedo decir dos socios de un país o tres socios de un país. Lo que hay que crear consorcios en el que cada uno de los socios tenga un papel claro y diferenciador a todos los demás. ¿Qué quiere decir? Pues si a lo mejor si el coordinador es español, pues si es una universidad y son tres universidades españolas de la misma disciplina los tres primeros socios, pues no se ve claro cuál está siendo su aportación. Pero si tres socios, uno es universidad, el otro es empresa, el otro es ONG, pues a lo mejor empiezas a justificar y entonces ahí empiezas a entrar a cómo justificas. Si el total son seis socios, pues a lo mejor de tres españoles puede llamar la atención en el sentido que con todas las realidades distintas de los países, pues a lo mejor no estás cubriendo. Tenéis que tener en cuenta que todos los proyectos que se financian en Horizonte 2020 de alguna manera tienen el objetivo de ser escalables al resto de Europa. Vosotros vais a poder hacer lo que digo, unas encuestas, estudios de… no sé, cada uno definirá, pero no vais a llegar a toda Europa, vais a llegar normalmente a un número limitado de usuarios finales. Entonces, si el objetivo luego va a ser escalar, replicar, ampliar esa investigación, cuanta más rica y más diversa sea la comunidad a la que estáis llegando, mejor vais a poder justificar luego ese impacto general. No sé si me explico, no hay reglas de oro en estos, pero sí que es obvio y veis en los proyectos financiados que cuanta más diversidad haya, mejor. Sí. Hola, soy Elena Fernández Conte, Universidad de Córdoba. Quería saber en SWAPS más o menos cuál es la media de probabilidad de éxito. No, pues es que es muy variado dependiendo de las áreas, porque sabes que puedes ver que SWAPS es lo que cubre muchas áreas distintas. Yo diría que la media del año pasado debió ser en torno a un 9-10% de tasa de éxito, ¿vale? Pero esto, la realidad es que hay áreas en las que tenemos una tasa de éxito mucho menor, como puede ser, por ejemplo, la de educación científica, donde normalmente las convocatorias son muy competitivas y a lo mejor están un 4-5% y luego a lo mejor tenemos otras áreas, como puede ser el área de género, cuando es en concreto de estos de desarrollo de planes de igualdad de género, donde solo, digamos, los equipos institucionales se presentan con investigadores o no, la comunidad de personas que pueden presentar proyectos es mucho menor, entonces, pues nos podemos ir a un 15-18% de tasa de éxito. Esto muchas veces es dependiendo de la comunidad que pueda presentar propuestas, porque, digamos, en educación científica prácticamente cualquier investigador, comunicador, etcétera, puede tener una idea que pueda acabar en proyecto y otras líneas, pues a lo mejor tienen una comunidad científica más pequeña. Entonces, es muy variado y varía de año a año, a veces nos confundimos también. También soy Elena y también de la Universidad de Córdoba. Mi pregunta es sobre la convocatoria que habéis contado, que es en dos fases, ¿qué mínimos se exigen para la primera fase? Y no me refiero solo a los 10 folios, sino que tienes que haber conseguido ya del consorcio y demás. Tienes que tener ya el consorcio montado. Y creo que la única parte que no está es la primera, ¿no? La de… La que no se desvalúa es la tercera. ¿Pero está impacto? Excelencia e impacto. Eso es. El consorcio lo tienes que tener montado ya. O sea, tiene que ser una propuesta bastante definida de lo que vas a hacer. El consorcio luego, en una segunda fase, ¿puedes ampliarlo o no? No. La realidad es que esto ha variado con los años en FP7. En las dos fases sabíais que, digamos, de nuevo, el criterio de elegibilidad para un proyecto son tres instituciones de tres países europeos distintos. Ha habido muchas idas y vueltas con esto de dos fases y con tres y luego puedo meter otros cuatro socios nuevos. Y esto es un tema que hemos venido preguntando mucho. Porque un socio nuevo es posible, pero la realidad es que se vivieron muchos problemas con el cambio de socios en un consorcio. Entonces, lo normal es tenerlo, como dice Raquel, prácticamente definido. Porque, además, la realidad es que, aunque no das en detalle el presupuesto, el presupuesto ya lo tienes que dar. Y si presentas tres millones y medio, luego no puedes pedir cuatro. O, por lo menos, no te van a considerar eso un cambio, pueden considerarlo importante. Y, entonces, sacarte de la evaluación en segunda fase. Lo que tenéis que hacer en la primera fase es justificar el punto uno de excelencia y, dentro de impacto, el SOA hasta el 2.1. No se desarrolla, por ejemplo, toda la parte de comunicación o la parte de desarrollo. Lo que hemos mencionado queda el 2.2, medidas para maximizar el impacto. Eso igual no se evalúa la implementación, que es qué tipo de actividades voy a hacer. Pues, obviamente, cuando tú explicas la excelencia y explicas tu propuesta metodológica, ya estás explicando un poco las actividades que vas a hacer. Pero no se pide el presupuesto en detalle. Eso no quiere decir que sea escribir 10 páginas y que las escriba en 15 días. Tampoco es real. Normalmente, la gente con la que yo he hablado puede considerar que el 70% del trabajo, 60, 70, está en la primera fase. O sea, que no es como si son 70 páginas, esto es una parte de un 15% de trabajo, ni mucho menos. Pero la verdad también es que es la parte más agradable de escribir, sobre todo para los grupos de investigación, porque es el desarrollo de la idea del proyecto. Y el hilar fino, qué actividad hace cada uno, cuartos personas, todo esto se puede quedar un poquito más para la segunda fase. Pues, yo creo que sí. Los tres topis que has comentado, solamente el 20, es el que va a dos fases, ¿no? Los otros dos van a una. El otro topis que va a dos fases que no lo hemos presentado, es el de educación científica y open schooling. Ese también va a dos fases. Normalmente veis que también está relacionado, si una convocatoria es muy abierta, muy abierta, que va a haber muchísimas ideas distintas, muy diversas. Y, pues, es también intentar, primero, ahorrar trabajo de los investigadores, porque se asumen que la tasa de éxito va a ser baja, va a ser una convocatoria competitiva. Y, segundo, hacer un primer filtrado sobre idea de proyecto, ideas de proyecto que realmente sean muy ambiciosas, que sean innovadoras, que estén suponiendo una diferencia, porque así, de esa manera, se ahorra el trabajo tanto de evaluación como de los proponentes. Bueno, yo creo que si no tenéis más preguntas, seguro que Gemma, que va a ser una cosa mucho más centrada en vuestro… Seguro que van surgiendo más preguntas. Sí, porque así sí hay preguntas. Sí, mejor, ¿no? Y así luego las preguntas conjuntas. Bueno, buenos días. Y disculpas por llegar tarde e interrumpir a Raquel, etcétera. Me han pedido que explique, pues, la experiencia que he tenido yo en particular en proyectos europeos. Os conozco a muchos de vosotros, pero a los que no, pues, me explico. Yo soy profesora de comunicación científica en la Universidad Pompeu Fabra desde el año 98. Es decir, que doy clases de comunicación en la Facultad de Biología, en el grado de Biología, desde el año 98. Hace 20 años, 20 kilos menos. Y, además, dirijo un centro que se llama el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad. Que este centro somos más o menos los que veníamos, o sea, todos los que veníamos del Observatorio de Comunicación Científica con los proyectos, las actividades del observatorio. En cuanto a… Y, además, y por eso he puesto también el logo de la ECC, desde la última reunión que tuvimos en Córdoba, también soy miembro de la Junta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Y me han pedido que venga un poco también en representación, ¿no?, de la asociación. Muy bien, pues, esto era simplemente para explicaros qué es lo que hacemos en nuestro centro. Nuestro centro tiene tres actividades principales. La primera es formación. En formación lo que hacemos es formar, sobre todo, a especialistas en comunicación científica. Dirigimos un máster de comunicación científica que tiene 23 años. Y, además de la asignatura esta, hacemos investigación en el área de comunicación científica y también en percepción social de la ciencia y en participación ciudadana. Y, luego, tenemos esta tercera pata que, internamente, le llamamos agitación cultural, pero, exactamente, no podemos decir la palabra agitación y le llamamos comunicación y fomento de la participación ciudadana. Básicamente, actividades y, sobre todo, pues, esto, poner en el debate público y hacer que la ciudadanía participe más en las decisiones científicas y procurar que la información sea mejor, pero también el debate sea más informado. Tenemos una serie de actividades que algunos conoceréis, como, bueno, el máster que comentaba antes, el Campus Gutenberg, que son unas jornadas que hacemos en septiembre. Y también son… Inicialmente tenía la idea de tener ese papel formativo, pero, al final, lo que se han convertido son unas jornadas de networking para todos los que nos dedicamos a la comunicación científica, generalmente, de toda España. Bueno, pasada esta cuña publicitaria, que creo que es importante para que veáis un poco cómo ha ido mi carrera, yo, cuando miraba los proyectos en los que he participado en estos 20 años, pues, en pocos de ellos salía la palabra comunicación científica, porque, al final, en este área nuestra estamos a caballo entre muchos sectores. Entonces, veréis que hay algunos de participación social, otros de ciencia ciudadana, de formación, de comunicación científica, etcétera. Este es el primer proyecto en el que participé, que era del FP5. Lo estábamos redactando en el año 99 y éramos un grupito de profesores que dábamos clases de comunicación científica en facultades de ciencias o algunos de nosotros dirigíamos. Yo, por entonces, era subdirectora del máster, el director era Vladimir Desemir, pero entonces eran los poquitos másters o algunas asignaturas que había de comunicación en facultades más bien del área de ciencias experimentales. Y entonces, un grupo de nosotros decidió presentarse a una convocatoria que era convocatoria de redes temáticas y propusimos… y eran actividades que no eran de investigación, eran actividades de networking, de crear material formativo, módulos, etcétera. Bueno, fue una experiencia realmente, pues, para mí era mi primer contacto con toda esta liturgia. Eran otras épocas, era un proyecto pequeñito, yo creo que eran como 200.000 euros o algo así o menos, pero para nosotros era inmenso, era inmenso, ¿no? Ahora oyes unas cifras que eso te parece que es súper ridículo. En fin, de ahí, pues, sacamos material, etcétera. Durante ese proyecto, ya… Claro, cuando ya entras en un proyecto europeo, empiezas a ver cómo son esas dinámicas y empiezas a tener más interés. Yo recuerdo que en una reunión que hicimos aquí precisamente en el Ministerio, que yo creo por entonces era Ministerio de Ciencia, en una reunión en la que precisamente se estaba explicando que se iba a crear la FECID, y entonces estaba Gregorio Medrano, que había estado en la Comisión Europea, no sé si sigue, y él nos dijo a un grupo de comunicadores científicos, nos dijo, hombre, es que tenéis que entrar en el… no era el Participant Portal, era otra cosa, pero tenéis que proponeros como expertos independientes, es decir, como evaluadores. Y yo pensé, bueno, pues lo voy a hacer, me presenté como experta independiente y enseguida me empezaron a coger para hacer evaluaciones. Y ahí realmente es donde más he aprendido, mucho más, mil veces más que haciendo el proyecto en sí, porque ves muchísimos proyectos a evaluar, igual te dan 10 o 12 proyectos, ves los criterios, ves cómo se toman las decisiones, y luego cuando tienes que redactar un proyecto es que te pones muy bien en la piel del evaluador, porque sabes cómo te viene el material. Entonces, desde el año 2004 o algo así, me parece, empecé a hacer también de evaluadora. No es cada año, porque van rotando, pero más o menos cada dos años voy haciendo evaluaciones de diferentes convocatorias y voy aprendiendo muchísimo sobre todo este proceso. Este es mi perfil del Participant Portal, que normalmente tenéis una parte de lo que son vuestras propuestas, que son aquellos proyectos que habéis presentado, a ver si os los dan, luego están los proyectos activos y finalmente tenéis también ese área del Expert Area, que sería lo que cuando estáis como evaluadores. Más adelante, me invitaron en este caso a formar parte de un comité científico que analizaba los datos, o sea, que proponía las preguntas de las encuestas de Eurobarómetro de Biotecnologías y en este caso no era un proyecto tal cual, sino que era lo que le llaman los TENDER, como una especie de concurso que la Comisión Europea se la da a una, o sea, ofrece ese concurso, lo ganaba una empresa, pero entonces además convocaba a un comité científico para decidir cuáles eran las preguntas, analizarla, etcétera. Y a partir de esta experiencia, de formar parte de este comité, luego ya dejó de ser TENDER y pasó a ser proyectos, pasó a ser una convocatoria abierta. Entonces, la siguiente que fue sobre el Eurobarómetro fue ya una convocatoria abierta, lo digo porque eso me ha pasado más veces, ahora también recientemente, también algo que había sido un TENDER en su día, un concurso restringido, de la Comisión, luego de repente ya no te contrata, pero si les interesa, lo pone dentro de algún topic y te puedes presentar como proyecto. Y en el caso de los Eurobarómetros, pues pasó igual. Lo que había sido un concurso restringido, pasó a ser una convocatoria abierta, fuimos del mismo grupo y también hicimos el Eurobarómetro sobre percepción pública de las biotecnologías, que, bueno, esto en principio estaba destinado más hacia los parlamentarios y hacia el sector político europeo, pero evidentemente es un proyecto de investigación y lo publicamos en un Nature Biotechnology que está muy bien, una investigación de ciencias sociales que acaba saliendo en el Nature Biotechnology. Un poquito más adelante, por entonces, porque claro, además de ser investigador, profesor, trabajar en una universidad, no sé qué, cada uno de nosotros tiene mil sombreros. Otro sombrero de los que tenía yo por entonces era en el ayuntamiento. Se había creado una concejalía que se llamaba Barcelona Ciudad del Conocimiento en el Ayuntamiento de Barcelona y entonces estaba en el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona en un cargo que se llamaba Dirección de Promoción de la Cultura Científica. Y entonces, claro, nuestra preocupación era decir, bueno, ¿qué papel tienen los ayuntamientos como administración local muy cercana, muy cercana al ciudadano? ¿Qué están haciendo los ayuntamientos en temas de ciencia? Y vimos ahí una oportunidad muy buena, nos presentamos aquí, sí, como coordinadores en un proyecto que era Science and the City y era pues eso, el papel de las administraciones locales en la difusión de la cultura científica. Hicimos una pequeña red con cuatro ciudades más del resto de Europa y nuestra idea era promocionar que en los planes de actuación municipales se integraran acciones de cultura científica porque por entonces no había nada de nada excepto que algunos eran propietarios de algún museo, pero nada más. Y ahí, en el Ayuntamiento de Barcelona, a raíz de este proyecto, que era el primer proyecto que tenían europeo, y fue horrible la gestión, porque, claro, no es fácil gestionar un proyecto, bueno, hicimos esta pequeña red, este pequeño nodo de cinco ciudades y después de estas cinco ciudades a la Comisión Europea le gustó mucho la idea de las ciudades de cultura científica y del papel de las ciudades y en la siguiente convocatoria, en los tópicos, en la descripción del tópico, mencionaban el proyecto nuestro, el proyecto City. Con lo cual, en este caso, una de las organizaciones que se quería presentar a esa convocatoria, que era EXCITE, que es la red de museos de ciencia, se quería presentar a esa segunda convocatoria de ciudades de cultura científica, y es una red muy grande, esa convocatoria además era enorme, era un proyecto que era como cuatro millones o algo así, de euros, una barbaridad. Y entonces, nosotros no nos presentábamos, pero ellos sí, y nos llamaron, nos dijeron, hombre, como vosotros habéis tenido la expertise y habéis sido los coordinadores de City, quiero que vengáis con nosotros de partner. Y evidentemente nos fuimos encantados, pensando que lo que nosotros habíamos creado en Chiquitín, de repente se estaba convirtiendo en algo muy grande, y fue el proyecto Este Places, que era una plataforma de ayuntamientos y de ciudades, y de otras entidades de comunicación científica, que estaban dispuestas a colaborar junto. Y entonces, eran universidades, en cada ciudad se hacían como una universidad, un museo o un centro de ciencia, y la administración local. Y se hacían muchísimas acciones, nosotros éramos líderes de un work package que era sobre investigación, lo que investigamos era el impacto que tenían las actividades de comunicación científica en la ciudad, y también en la gente que participa, en los científicos, en los visitantes, etc. Y bueno, yo os he ido poniendo también las publicaciones que han ido saliendo, porque aunque no sea un proyecto de investigación, siempre aprovechas y haces investigación, porque al fin y al cabo, los que estamos en el sector académico, este no era de investigación, pero obviamente a nosotros nos interesaba también, ya que disponíamos de toda esa plataforma, pues poder hacer buena investigación. A raíz de todo son siempre como las vueltas que da la vida, ¿no? Conoces a no sé quién, trabajas bien, entonces se van invitando, luego lo que tú haces se refleja en la siguiente convocatoria, etc. Son estas redes de contactos que van naciendo desde nada hasta poco a poco se va, en este caso, por ejemplo, este proyecto que se llamaba KIX, que era Knowledge, Incubation and Innovation, bueno, eran todas las palabras que habían salido en el topic, las habían puesto en un acrónimo, y básicamente era ciencia, arte, innovación e incubadoras, y era un proyecto muy divertido, muy chulo, muy bonito, y que aprendí muchísimo, disfruté mucho. Lo coordinaba también Excite, y estaba también la red europea de negocios, la European Business Network, y luego universidades y centros de ciencia de estos que son súper innovadores, como el Science Gallery, el Capelica, bueno, eran cosas realmente muy bonitas, y nosotros también disfrutamos mucho, hicimos también más, conoces más a gente que está funcionando bien, y todas estas entidades también las vas incorporando a tu pool de organizaciones con las que quieres trabajar. A raíz de otro tender, que era el Masis, entonces, esto lo llevaban desde una universidad de Dinamarca, la Universidad de Arjus, y en este tender, que era para monitorizar cómo estaban las relaciones entre ciencia y sociedad, me invitaron a ser como expert, no como partner ni como coordinadora, sino, no era ni third party, era como experta, que te contratan para hacer, como experta, te contratan para hacer una tarea específica. En este caso, yo tenía que hacer toda una parte que era de análisis de la situación española en ciencia y sociedad, y se sumaba al papel que hacían otros expertos en 16 países diferentes. Y bueno, y de ahí, de este paper, de este trabajo que hizo Masis, han salido, parte también de todo lo que sería public engagement en el concepto de RRI. Este grupo de Masis, nos hicimos, pues bueno, muchísimas actividades, con muchos de ellos, ya habíamos trabajado antes y luego hemos continuado trabajando, y, bueno, pues a raíz del Masis, de nuevo, me volvieron a invitar, ahora ya, a un proyecto en el cual salía la palabra Responsible Research and Innovation, RRI, este ya era de la FP7, y era investigación e innovación responsables en el campo de la neuromejora. También un grupo fuerte, con muchos de ellos, ya habíamos trabajado antes, y de aquí han salido, aparte de toda la actividad que hicimos, ha salido también investigación, porque era un proyecto de investigación. También investigación, otra vez publicada en Nature Biotechnology, que no está mal, o sea que esto siempre va bien, y en otras publicaciones internacionales, de temas de ética, RRI, etcétera. Poco a poco, con la RRI, claro, como éramos cuatro que hablábamos del tema, pues nos van invitando a todo, y entonces, en particular, en dos proyectos más, he participado en temas de RRI, no como partner, sino como experta, que te convocan, por ejemplo, para formar parte de un advisory board, o te convocan para hacer un análisis específico, etcétera, ¿no? En una es Resagora, y el otro es Sparks. Luego, la Comisión Europea quería hacer un documento para sugerir indicadores sobre RRI, y entonces nos convocó a cinco personas para que redactáramos ese documento, que es el Indicators. A raíz de aquí, en la declaración de Roma, que también se querían hacer una declaración formal, pues convocaron un comité científico, y nos invitaron a los cinco del documento de expertos, del Group of Experts, más otras personas. Bueno, todo va dando la vuelta, y al final, pues bueno, tanta experiencia teníamos ya en el campo de la RRI, que finalmente, pues me balanceé a la piscina, y pensé, bueno, pues venga, vamos a hacer un proyecto, lo vamos a coordinar un proyecto, vamos a presentar una propuesta, que además había algo que era muy específico, que era formación universitaria en temas de RRI, y presenté una propuesta junto, entonces, ¿a quién cogí de partners? Pues evidentemente, a todos aquellos en los que yo había trabajado bien, sabía que eran cumplidores, y sabían que eran excelentes en cuanto a su expertise y su trayectoria, y, bueno, pues una buena representación geográfica, disciplinar, etcétera, etcétera. Este proyecto, que se llama HEIRY, lo escribíamos en el 2014, en el 2015 empezó, y acabará en el 2018. Somos nueve partners, es un proyecto de un millón y medio de euros, que además, recuerdo que hablé con Rocío y le dije, bueno, a ver, que me quiero presentar, me fue fenomenal hablar con ella por teléfono, que ya os lo digo también, que siempre está, bueno, y Raquel también, son súper asequibles, te ayudan muchísimo, y a mí me ayudasteis mucho cuando estábamos redactando este proyecto, porque el otro que habíamos coordinado era de 170.000 euros, y este era de un millón y medio, son diez veces más la complejidad, ¿no? Y, bueno, aquí somos nueve partners, hay cuatro universidades, de Dinamarca, Noruega, Austria y Croacia, luego está EXCITE, la red de museos de ciencia, luego hay una red de universidades, que se llama GUNI, y nosotros, y una empresa de Madrid que se llama Innovatec, que son los que nos hacen la evaluación, y lo que hemos hecho es diseñar asignaturas, módulos para incluir en asignaturas, un curso de verano, un MOOC, que por cierto, si os interesan los temas de RRI, el MOOC está ahora, acabamos de abrir para inscripciones, para registrarse al MOOC, es gratuito, abierto, ya sabéis como los MOOCs, podéis hacerlo entero, podéis solamente bajaros alguna actividad, si os interesa RRI, os animo que hagáis el MOOC, que lo hacemos desde la UPF, desde la Pompeo, sobre temas de RRI, y bueno, estamos muy, muy liados con este proyecto, es súper bonito, está funcionando muy bien, porque los partners nos conocemos mucho, excepto uno, que no conocíamos, pero está funcionando muy bien, muy bien, tenemos una Project Manager que es impresionante, la universidad, tenemos la suerte de que la oficina de apoyo a la investigación son súper buenos, nos ayudan, tienen mucha fama, me parece, los de la Pompeo, los de gestión, son buenísimos, nos ayudan mucho, mucho, porque toda la parte de administración, yo no tengo ni idea, y sería incapaz de hacer nada, ¿no? Y nada, pues tenemos una conferencia final del proyecto el 27 de abril en Viena, que si alguien está interesado, pues también no tiene más que decírmelo, y bueno, y la vida sigue, cuando ya se está acabando esa coordinación, pues mientras tanto también te vas presentando a otros, porque aquí la cuestión es que en Europa hay fondos y hay consorcios y hay mucho que hacer, a nosotros nos gusta mucho estar en proyectos y hemos visto que hay muchas posibilidades para nuestra área y sobre todo para avanzar en el conocimiento, y entonces estos son dos que nos han concedido también, que uno empezará en abril-mayo y el otro seguramente en septiembre, son uno, es sobre, uno que lo coordina la Fundación para la Tecnología y no sé qué más debe querer decir en el giradet, giratoria, debe ser, este es un proyecto de lo que llaman la, de Social Labs y, bueno, cuádruple élix, etcétera, etcétera, y nosotros ahí, pues tenemos un papel sobre todo de formación, lo que hacemos es un work package de formación de los investigadores, pero también de todas las personas que participarán en el Social Lab, etcétera, y luego hay este otro proyecto que también nos lo han aprobado, que lo dirige, lo coordina la Universidad Politécnica de Madrid y es un proyecto que se llama Greco sobre cambio cultural en cuanto al uso de energía fotovoltaica y aquí nosotros lo que hacemos es un work package de ciencia ciudadana y ellos además es un proyecto muy bonito de Open Science, bueno, es súper interesante, ahora estos dos lo que estamos ahora es firmando el agreement que es ya el acuerdo formal en el cual ya dices, o sea, ya nos lo han aprobado con muy buena nota, etcétera, pero en el acuerdo ya es cuando ya empiezas a poner las cosas en marcha. Y bueno, en principio, esta es mi experiencia de 20 años en 20 minutos y si tenéis alguna pregunta, a mí me das un poco de miedo, quiero decir, es como poner a Marie Curie como ejemplo de científica, o sea, no hace falta ser gema revuelta, entiendo, para participar en estas cosas. Son los años. Mi pregunta, que yo creo que es a las tres para abrir un poco el fuego, es algo que yo me planteé con Rocío ya que cuando vinimos en la reunión para preparar esto era clave y es quién puede participar en esto y quién no. Yo veo que aquí somos algunas, yo hablo como ya persona de Explora Proyectos, Oscar Benéndez, no como ASC, somos hormiguitas en las que yo no me veo con mucha capacidad de participar en nada, veo que sin embargo hay instituciones como universidades, parece que estos proyectos sobre todo el de comunicación científica está mucho más centrado en instituciones, ¿no? Y la pregunta es qué os parece y qué podemos hacer las hormiguitas o solo estar pendientes o agarrarnos a una universidad, en fin, agarrarnos a GEMAL. Si queréis, empiezo y completamos. En principio, digamos que normalmente como todo, esto tiene una curva de aprendizaje, ¿no? En general, mis recomendaciones durante los años han sido intentar empezar como socio más que intentar coordinar los grandes proyectos que hemos tenido en las últimas convocatorias también. Es cierto que es verdad que hemos tenido convocatorias de tres, cuatro millones de euros los dos o tres últimos años, entonces, digamos, esas son muy complejas. También, entonces, ir, si no hemos participado nunca, ir a coordinar una propuesta de tres, cuatro millones de euros, pues a mí me parece muy arriesgado en términos de que estás haciendo una inversión muy importante de tu esfuerzo y de tu trabajo, pues me parece que es no ir con las máximas garantías. Ahora, también es verdad que hemos visto grupos que ha ocurrido que no han participado antes en Horizonte 2020 y sacan proyectos, lo que pasa que, claro, a lo mejor sí que eran primera figura en su área, por mucho que no hubieran estado en Horizonte 2020, que también lo veo en otro programa que tengo, Reto 6 de investigación, pues que como salen cosas muy concretas, de repente sale un tema de, esto es investigación de otra línea, de relaciones internacionales con no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no han participado nunca en Horizonte 2020 porque no había habido oportunidad antes y de repente salen como coordinadores, pero es que realmente a nivel investigación estaban a primer nivel totalmente, que también hay que medir, no es solo, nadie os va a valorar de ya has tenido que tener uno, dos, tres proyectos para participar para coordinador o no, pero es verdad que se te va a medir como coordinador que tu carrera muestre cierta, que tu participación vaya a ser muy robusta y que tengas capacidad luego de gestionar el tamaño de proyecto que venga. También eso para las personas que sois UCCs de universidades, vuestras universidades ya tienen experiencia normalmente en participar en proyectos europeos. Una estrategia sobre todo para las personas pues podría ser acercaros de alguna manera a los proyectos europeos a los grupos de investigación que podáis tener en TIC, en biología, en áreas y podáis de alguna manera ofrecerles vuestra experiencia en el área de planes de comunicación y que se crea de alguna manera una sinergia en la que estéis aprendiendo a través de grupos de investigación y que vosotros estéis aportando en vuestro campo que normalmente entiendo que va a ser el de la comunicación. Eso de manera general. Para el concreto el que tenemos de comunicación científica es un tema que ha salido tal cual relativamente que es nuevo, que no trae un recorrido tan marcado como alguna de las otras líneas que sí ha mencionado sobre todo cuando vienen de contrataciones públicas que cuando decía también Gema contrataciones públicas tenders también decir que son contrataciones públicas como lo entendemos en España no son convocatorias de investigación que son abiertas a todo el mundo pero que son también muy competitivas y son áreas a las que muchas veces se sienten más cómodas las empresas y las universidades no participan mucho. Gema nos ha mostrado que es interesante no perder la perspectiva ahí que hay campos de interés pero llevan su propia vía ya sabéis cómo sería una contratación pública en España en contraposición con una convocatoria de investigación son dos áreas completamente distintas de trabajo entonces si vosotros realmente creéis que a nivel de investigación porque en el área de comunicación científica sois sois estáis realmente en la cabeza del área de investigación que queréis cubrir teniendo en cuenta que son proyectos pequeños de un millón y medio y tenéis una red que os permite crear un consorcio a ese nivel pues yo os diría que podríais coordinar ahora hay que medir bien las fuerzas si también nunca habéis participado y algún otro de los socios con los que estáis trabajando si ha participado y tiene ese recorrido hay una curva de aprendizaje y lo ha dicho Gema en gestionar un proyecto europeo pues a lo mejor a lo mejor una estrategia más fácil podría ser intentar entrar como socio y no a coordinar directamente también cada grupo tiene que medir ¿vale? SUAVS el Ciencia Cone para la Sociedad es de los programas más abiertos en número de socios que entran todos los años que no son ya antiguos digamos porque claro las universidades es muy difícil de medir porque las universidades aunque vosotros sois nuevos vuestra universidad no entonces no aparecen en las estadísticas pero hay socios nuevos en Ciencia Cone para la Sociedad es el programa que destaca por la entrada de más número de instituciones nuevas año tras año y también por el tipo de organización que no se necesita que no se necesita ser una institución de investigación es decir en este programa hay ONGs hay asociaciones hay un perfil mucho más variado que en otros programas de financiación entonces tiene razón Rocío que yo creo que una buena entrada es empezar como socio pero tampoco os dejéis abrumar por no ser parte de una institución muy grande si tenéis ese expertise y esa red que os puede poner en un punto destacado en una evaluación Ni que decir tienen las oficinas de proyectos europeos como ha mencionado Gema las personas que estáis en la universidad acercaros a vuestras oficinas de proyectos europeos que tienen mucho que aportar también y de guía y también eso intentar acercaros a través de ellos a otros grupos que ya pueden estar trabajando ya pueden estar coordinando a primer nivel y podáis aportar desde el área de comunicación porque normalmente su experiencia va a ser de investigación bueno pues intentar empezar también desde todas las posibles formas que os surjan y como ya decimos la proactividad en estos campos a veces socios con los que no creías que ibas a tener pues están preparando un proyecto europeo y entras por allí grupos de expertos tema de ser evaluadores hay muchas posibilidades que a veces van y vienen de horizonte 2020 y lo importante también es crear vuestra red a nivel europeo yo era un poco en línea lo que acaba de decir Oscar igual la red que habéis presentado de de National Contact Points y de buscar contactos podría ayudar a gente más pequeña a que por ejemplo nos metamos allí y digamos bueno pues nosotros como unidad de comunicación de este centro o como explora proyectos o como esta empresa podemos ofrecer esto esto y esto sobre estos campos y esperar quiero decir no esperar a que te contacten ese es exactamente el objetivo de las actividades que se hacen en esta línea de búsqueda de socios ese es exactamente el objetivo también claro yo intento no crear falsas expectativas con el alcance que puede tener este tipo de de actividades porque yo a veces lo digo esto es como cuando buscas fontanero tú buscas fontanero primero con el que conoces dices ay que bien ha trabajado pues es verdad que ya hay una relación de confianza segundo con el que te recomienda alguien dices pues mi madre ya ha trabajado con este fontanero pues está claro que aquí puede haber feeling y luego pues está Google páginas amarillas como unas búsquedas más generales que puede ser que encuentres el ideal pero no hay esa relación de confianza creada entonces lo bueno de estas redes que yo la recomiendo que tu esfuerzo de preparar una ficha y pasarla pues es muy pequeño y sobre todo para perfiles más concretos como pueden ser empresas como pueden ser ONGs como pueden ser universidades pero que tengáis un valor específico muy concreto pues entonces hay posibilidades y de hecho hay veces que ocurre y proyectos que salen pero que no penséis que vais a mandar una ficha y mañana nos van a llamar 15 personas que tampoco nos llevemos a engaño con exactamente es una herramienta más eso es me gustaría no sé si es posible que nos anticiparéis un poco lo que nos vamos a encontrar en esa red de búsqueda de socios que quiero decir cómo está modulado yo voy a poder buscar imagínate por categorías yo trabajo en el sector energía me interesa por socios que estén ligados al sector energía cómo es cómo es la búsqueda pues lo que ha sido lo que ha sido el evento de europeo a ver vamos a la al link vale así si me entra eso vais a poder buscar si no recuerdo mal por topics vale ya bueno esto ya está cerrado ya no se puede acceder pero seguís teniendo todos los participantes disponibles vale áreas de actividad entonces esto bueno se llaman áreas de actividad pero en realidad son los topics vale entonces buscáis el de comunicación científica por poner o bueno si por ejemplo de citizen science pues hay 257 perfiles que han mostrado algún tipo de interés además de otros muchos en este caso por ejemplo el de science communication o este abierto que son 125 mejor el de science communication ¿no? entonces podríais marcar más de uno eso no no habría problema y os van saliendo las distintas instituciones que han bueno las personas que han asistido y han tenido reuniones por ejemplo bueno este justo punto nacional de contacto no pues no sé por ejemplo Lituania a ver si consigo pinchar te cuenta un poco la institución bueno los topics que esta persona ha marcado de su interés pues esta probablemente tiene un perfil poco centrado porque hay un montón de temas que muestra de interés te va diciendo ¿qué busca? cooperación estas son las líneas ¿qué le gustaría encontrar? le gustaría quiero ser un partner y quiero ser un coordinador bueno hay que limpiar por ejemplo este perfil pues seguramente que tenga poca capacidad de aportaros pero bueno nunca se sabe porque a lo mejor tenéis un interés en concreto porque sabéis que en Lituania hay una experiencia previa es ir mirando un poco todos los perfiles antes por lo menos había posibilidad de hacer no por tipo de institución por país bueno entiendo que sí por país sí que lo puedes hacer Rocio todos los que están ahí han aplicado todos los no esto es un evento que se hizo que fue pasado eso es estas son las personas que fueron al evento y organizaron reuniones bilaterales entre sí ¿vale? nosotros cuando me decís por ejemplo en diciembre pues os digo que subáis vuestro perfil y entonces podéis empezar a interactuar porque una vez que estás dentro registrado sí que tienes la posibilidad de pues ver los e-mails escribirlos no sé qué incluso a veces cuando yo mi opinión a veces cuando todavía no sabes si vas a poder asistir o no tú te registras porque sí que es verdad que dos o tres semanas antes hay que decir si no vas a poder ir porque si no puedes ir no es plan porque normalmente esto se llena entonces no hay que dejar plazas que podrían ocuparse y no hay que dejar a personas con reuniones bilaterales en frente de una mesa vacía pero normalmente bueno pues son herramientas de interacción que son muy ágiles porque allí tienes oportunidad de intercambiarte pero normalmente meses antes estás trabajando a través de un poco de la intranet de esto pidiendo reunión preguntando tienes la posibilidad de contactar por email y luego la otra parte es la de esto yo creo que es lo más ágil dentro de lo que ofrecemos de las redes de puntos nacionales de contacto y luego está lo de las fichas que es el otro aquí te ofrece la posibilidad de contar cara a cara tu experiencia lo que quieres todo y está muy bien organizado es una sala muy grande y está en todas las entrevistas todas las entrevistas a todos los bilaterales super planificados y vas lo tienes todo planificado desde el principio entonces evidentemente no es lo mismo que enviar un formulario y esto recuerdo también esta búsqueda de socios es solo para el programa ciencia con y para la sociedad 17 programas 17 redes de puntos nacionales de contacto no sé si es bueno o malo normalmente es malo porque es complejo pero permite más centrar si vosotros veis que vuestra área es comunicación científica en el área de salud o en el área no sé qué pues también hay posibilidad de acercarse hay un programa completo dedicado a salud con probablemente no sé cuánto 15 veces más de financiación que este en el que todos los proyectos van a tener actividades de comunicación entonces también acercarse a esas redes a través de la página web del portal de participantes búsqueda de socios podéis acceder ahí ya no vais a tener la limitación para cada una de las redes sino que hay una búsqueda de socios más general para todas las oportunidades de Horizonte 2020 esto de la búsqueda de socios de la comisión para nosotros es nuevo había una que no funcionaba en absoluto y ahora han abierto otra que lleva unos meses y vamos a ver cómo funciona porque la realidad de la anterior es que al final estaban todas las consultoras y todos los grupos que no tenían capacidad real de aportar más que bueno que seguro que tienen capacidad real de aportar como en todo en la vida pero que no estaba bien organizada como para que pudieras encontrar información útil ahora lo han hecho de una manera más centrada vamos a ver cómo sale pero igual por qué no probarlo porque es que te lleva cinco minutos hacer un perfil y bueno pues es una ventanita más había una palabra yo creo que estaba hasta antes bueno pues gracias me llamo Ángel Esquerra soy de la Universidad Complutense y soy líder de un grupo de investigación en ciencia de la sociedad que estamos empezando a trabajar ahora y estamos muy interesados pero a un mes y medio vista me parece muy precipitado tenemos un poco la sensación que parece que ha dicho el resto que queda solo a mes y medio que no tenemos estructura estructura la red de partner que calendario hay no para estos próximos dos meses sino a futuro se acaba el Horizon 2020 ya este es el último el último enganche o en la presentación aquí tenéis en esta presentación tenéis información de los próximos tres años ¿vale? después de otro programa perdonad que no estoy acostumbrada a encender el micrófono y en esta presentación vais a encontrar información bueno y en el programa de trabajo en que está el link ahí de 2018, 2019 y 2020 para estos tres próximos años y hay una a ver si donde está el calendario con las primeras donde está el calendario de fechas sí por ejemplo para 2019 para que si en esta nos da tiempo que tengas presente que para 2019 se abre la convocatoria el 11 de diciembre de 2018 y la primera o sea y tendréis que entregar el proyecto o la propuesta de proyecto el 2 de abril del 2019 o sea esa sería el siguiente digamos la siguiente línea temporal que que sabemos concreta porque luego la del 2020 todavía no se ha definido y perdona que para ese proyecto del 2019 que será más o menos dentro de un año para las convocatorias como te he dicho al principio en el programa de trabajo en el nombre de las convocatorias tú vas a encontrar las convocatorias que están previstas para 2018 para 2019 para 2020 o para los tres años o para dos no sé cuál es la convocatoria en la que estás interesado si hay alguna en concreto si antes habéis hablado lo tenía por ahí apuntado era el si lo habéis puesto como 5 19 podía ser el de la comunicación científica o ciencia ciudadana ciencia ciudadana la ciencia ciudadana creo que está para 2018 y 2019 la acción de coordinación y apoyo solo está para la acción de coordinación y apoyo solo está para 2018 porque solo se financia una porque como podéis imaginar como el objetivo es crear una red pues no sería no tendría tanto sentido multiplicar y luego otro lo que serían actividades de comunicación de ciencia ciudadana perdón hay 2018 y 2019 y es muy probable que vaya a haber 2020 lo que pasa es que 2020 todavía los contenidos no están completamente cerrados en un proyecto para el 2019 luego la duración sería de 2, 3 años ah luego puede ir o sea que no se acaba el proyecto en 2000 no tienen que acabarse los proyectos en 2020 que si vosotros empezáis en 2019 pues acabaréis en 2022 los de 2020 pues casi empezarán en 2021 ya claro sí, sí eso no hay limitación muchísimas gracias hola buenos días una pregunta para Rocío en relación a la base de datos que has dicho del Sysnet me he dado cuenta que los perfiles no tienen valoración por parte de los otros usuarios con lo cual ¿cómo podemos verificar que el perfil de usuario que nosotros estamos contactando es verídico? es decir ¿se presentan perfiles ya presentes en la anterior jornada? no, no hay nivel de validación es una actividad de networking un poco más avanzada en el sentido que en vez de encontrarte a mí me ha pasado en una reunión 500 personas y jamás vas a llegar a hablar con quien te interesa entonces es un poco que los grupos puedan centrar el tiro por medio de unas herramientas de networking un poco más evolucionadas que puedas tener reuniones bilaterales pero no hay validación normalmente validación pues es o la Google o lo que te cuenta si es un correo de una empresa o un correo de un no sé normalmente cuando me escriben desde un correo de Gmail pues digo ay pues esto me fío poco no hay validación previa por parte de nosotros gracias yo creo que ya estamos acabando si no hay más preguntas no sé si queréis contar algo una duda que nos asalta a la junta que le asalta a la junta de la ECC en la que hemos hablado es ¿hay alguna manera de que desde la asociación podamos convertirnos en un claro yo creo un partner no un agente no pero a lo mejor si un catalizador o algo de tal manera no sé si hay alguna manera de hacer que los socios tengan una plataforma desde la que verse en Europa o algo similar no sé si esa posibilidad existe si podríamos hacer algo de la asociación porque estábamos valorándolo en la junta hasta de qué manera podríamos hacer algo tipo no sé si lobby o grupo de en fin de interés ¿no? bueno hay una asociación europea de comunicación científica ¿no? claro sí me imagino que no sé hasta qué punto tenéis relación directa con ellos pero yo creo que sería el camino más evidente de hecho tenemos tenemos acuerdos con ellas formamos parte de EUSJA y bueno tenemos algún acto alguna cosa por delante dentro de poco de la que informaremos pero por ahora no pero claro mi opinión que bueno más o menos también lo comenté el día que el que hablábamos en la junta yo creo que la la asociación tiene un papel clave segurísimo en muchísimos proyectos per se porque llega a toda España pero también por esto por el nexo que tiene con la EUSJA y con la World Federation o sea este poder trabajar o con otras asociaciones de otros países también puede ser ¿no? entonces como mínimo podría ser en la difusión en la parte de difusión y comunicación de muchos proyectos pero no solamente del área del SWAP sino de proyectos de cualquier otro sector si interesa que la asociación tenga pues eso ese nexo en la parte de difusión y comunicación sin necesitar mucho músculo como asociación que sabes que no tenemos o sea que bueno pero tú consigues recursos para hacerlo si tú por ejemplo diriges un work package de comunicación y diseminación o una parte si no quieres hacerlo todo si solamente haces una parte pues a lo mejor te dan o sea puedes pedir recursos yo que sé pues para tener una persona que lo haga intuyo que para esta iniciativa ya de abril es muy pronto ¿no? es demasiado cercana hay gente que igual está coordinando o está pensando en coordinar y a lo mejor piensa en la asociación como partner lo que pasa es que tiene que ser alguien que haga de partner y la asociación se acople ahí ¿no? no la asociación es el partner claro bueno vosotros tendréis que medir claro en vuestra decisión propia yo solo por mi parte decir que lo que podamos apoyar en el en general en los proyectos presentados por entidades españolas obviamente la asociación y todos vosotros pues ya sabéis que llegamos intentamos llegar a estar dando más lejos posible y si no pues os intentamos mandar a quien os pueda ayudar muchas veces también a través de vuestras oficinas de proyectos europeos y bueno yo creo lo que se mencionaba que es verdad nosotros empezamos la difusión de programas pues en diciembre a mes y medio dos meses que estamos de convocatoria muchos de vosotros ya no empezáis ahora a trabajar ya lleváis trabajando quien se plantea ahora de punto de partida cero coordinar pues es probablemente demasiado demasiado cercana hasta la fecha pero como las convocatorias que os hemos presentado todas tienen también 2019 pues es también planteárselo a convocatoria de 2019 con otro calendario a nosotros nos da igual tenemos que dejaros un poco de tranquilidad y luego los que os habéis ocupado a comer pues podemos ir a tomar un paseo hasta el sitio y esperamos a las personas que ya caben las bilaterales y se parecen muy bien disculpad es que normalmente no pasa nada yo pensaba que me tocaba hablar y yo ya de muerto